En dependencia del restaurante La Marmita, se dieron a conocer detalles en relación a las jornadas culturales de Magallanes, las cuales se realizarán en el remodelado Teatro Municipal José Bor, a partir desde el 28 de septiembre hasta el 14 de octubre, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales. Son 58 los artistas que complementan la parrilla, entre los cuales se encuentran 5 velarinas de flamenco de nuestra ciudad, que se suman al grupo de flamenco La Triada. Los costos directos son de 32 millones de pesos, presupuesto de los cuales provienen 20 millones de pesos aportados por el gobierno regional del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, y los 12 millones restantes son aporte de las empresas privadas. Se realizarán 14 conciertos y presentaciones, 10 en Punta Arenas y 4 en Puerto Natales. La entrada es totalmente liberada para el público que desea asistir. El teatro cuenta con una capacidad para poco más de 400 personas. Las funciones comenzarán a partir desde las 20 horas. El presidente de la fundación, Jorge Sharp Corona, señaló. Las entradas son totalmente liberadas, acá no hay un cobro, es absolutamente gratuito para las personas, y que no hay ningún obstáculo para que la gente participe y disfrute estos conciertos. Tampoco hay que recoger invitaciones o entradas, porque solamente hay que tener las ganas de participar de este evento y disfrutarlo. Todos los conciertos están programados a las 20 horas, y partimos el concierto inaugural el día 28 de septiembre con la orquesta de cámaras de la Universidad Católica. Son 14 músicos, ellos van a ofrecer un concierto con música de los Beatles, con arreglos especiales para este tipo de agrupación, y una segunda parte con música de Astor Piazzolla. Viene un banderionista de Argentina, que es el solista de la orquesta, así que pienso que es un muy buen espectáculo para la inauguración de esta jornada. Este mismo grupo al día siguiente va a Puerto Natales. El concierto de orquesta son los encargados de abrir estas jornadas. El viernes 28 de septiembre, con las obras de Gorecki, Paul McCartney, John Lennon y Piazzolla. El domingo 30 de septiembre, habrá funciones de música vocal del Renacimiento Tardío y el Barroco Italiano. Posteriormente, habrá un ensamble vocal e instrumental Concerto Vocale. Continuando el 1 de octubre, habrá música vocal de España y América. El miércoles 4 de octubre, las funciones serán de ópera, opereta, zarzuela y canciones líricas latinoamericanas, con la presencia de Andrea Aguilar, Gonzalo Tonkoviak y Jacqueline Urizar. Está hablado flamenco el jueves 5 de octubre, en compañía del grupo de Flamenco La Triada. El lunes 10 de octubre, se podrá presenciar música de 5 siglos. El 12 de octubre, se montará el musical familiar Mozart, el niño monstruo, en compañía de la bandita elástica. Y el 14 de octubre, habrá una noche de jazz, para finalizar estas jornadas culturales.